Son las 7.54 minutos, 35 segundos. Vamos a la línea telefónica. Evaristo Hernández Cruz está en el teléfono. Vamos a platicar con él. Ya sabe, dejó ayer estas pláticas. Aparentemente hay un rompimiento. Dejemos que él nos platique. Evaristo, buenos días. ¿Cómo estás? Sí, buenos días. Me da gusto saludarte. ¿Te encuentras todavía en la Ciudad de México? Sí, todavía, Chuy. Yo estoy en México. La reunión terminó un poco tarde. Ya no había forma de regresarse. Me voy a regresar en el transcurso del día, man. Que te saliste molesto, con un rompimiento. Cuéntanos, por favor. Claro, Chuy. Si ustedes recuerdan, me dirijo a ti, Chuy, que agradecido de que me des la oportunidad de dirigirme al pueblo de Tabasco. Y me dirijo al pueblo de Tabasco, desde luego, Chuy, para decirte que, si recuerdan, en los medios de comunicación, permanentemente estuvieron manejando tres nombres. El de Humberto Mayanz, el de Luis Felipe Grahan y el de Jesús Salí. Se estuvieron manejando permanentemente los tres nombres que hoy encabezaba uno las encuestas, mañana los encabezaba otro y después otro. Que cada uno estuvieron pagando permanentemente a diferentes encuestadoras para que le prestaran su supuesto prestigio, para que fueran los únicos que aparecieran, que encabezaban las encuestas. Para tratar de convencer al pueblo de Tabasco, que eran los únicos que podrían representar al PRI en la próxima contienda electoral. Todo esto, Chuy, desde luego, que nosotros lo entendíamos, que era una estrategia para que a lo último, entre los tres, se pudieran poner de acuerdo. Hoy resulta que es exactamente como lo pensamos. Ellos hablan de que Humberto Mayanz va al Senado de la República, y anoche ya se empezaron a discutir entre Luis Felipe Grahan y Jesús Salí, a quien le tocaba el mayor número de posiciones. El pleito se quedó, no pudieron llegar a acuerdo, a pesar de que ya traían una estrategia bien manejada, porque uno quería la presidencia municipal y la senaduría, y el otro quería este, y el otro quería el otro, y daba vergüenza, Chuy, en verdad. Daba vergüenza cómo se quieren distribuir el Estado de Tabasco. Parece que lo único que les interesa a ellos, a ellos son las posiciones, Chuy. No es posible que a estas alturas, después, Chuy, de que cinco años se han gobernado Tabasco, que han acabado con todo lo que tenemos en el Estado, que tienen a este Estado en los últimos lugares en todo, en educación, en salud, en economía, en todo tienen a Tabasco por los suelos, a pesar de que han manejado cerca de 200 mil millones de pesos en cinco años, a pesar de que del Fonden han llegado cerca de 20 mil millones de pesos al año de las inundaciones, en que a la pobre gente solo le han llegado a algunos despensas de 30, 40 pesos, a pesar, Chuy, de que del plan hídrico han manejado, dicho por el presidente de la República, un poco más de 10 mil millones de pesos. Y no solo, Chuy, no han acabado con el problema de inundaciones, sino que simplemente, Chuy, cada día a la gente le llega el agua un poco más arriba y cada día hay mayor número de gente que se está inundando. Han acabado con Tabasco, Chuy, y hoy pretenden quedarse seis años más con ese Estado para acabar con lo poco que queda de Tabasco. Lo único que les interesa, Chuy, realmente es seguir en el poder, seguir amasando fortuna, seguir saqueando a Tabasco, Chuy, porque eso es lo que han hecho en cinco años. Los tabasqueños perfectamente estamos conscientes, Chuy, que en cinco años este gobierno, que en cabeza Andrés Granier, no han hecho absolutamente nada, solo han saqueado al Estado. Y ahora resulta, Chuy, que se van a querer seguir repartiendo las posiciones para quedarse con Tabasco. Y te lo digo en tu programa y se lo digo al pueblo de Tabasco. Yo no me voy a prestar a esto, Chuy. Yo no voy a permitir y voy a luchar con todas mis fuerzas, hasta donde me alcancen esas fuerzas, para que no se quede realmente con Tabasco, Chuy. Ahora. Que van a seguir saqueando a Tabasco y van a seguir acabando con lo poco que tenemos, Chuy. Baristo, cuando hablas de que se estaban, de que se empezaron a repartir las posiciones, Luis Felipe y Jesús Ali, quiere decir porque ellos ganaron las encuestas, fueron quienes salieron más altos. De hecho, Floricel Medina tuitea que, pues, dando como un hecho que Luis Felipe Graham será el candidato. ¿Nos puedes contar al respecto? Chuy, no nos mostraron ninguna encuesta. Las encuestas no existieron. Simplemente, Chuy, como lo estuvieron haciendo todo el tiempo, le compraron a las encuestadoras, le compraron realmente lo que es el supuesto prestigio, que no tiene ningún prestigio, para que ellos hicieran lo mismo, que los tres aparecieran en las posiciones que ellos quieren. Nada más que anoche no se pudieron poner de acuerdo. No fue tan fácil para ellos. Ahora, ¿qué te propusieron a ti? ¿Qué le propusieron a los demás? A Luis Felipe le dijeron que él iba a ser el candidato. Cuéntanos al respecto. No, lo que ellos proponen es que Luis Felipe sea el candidato a gobernador del Estado. Y ahí fue donde empezaron las discusiones, porque empezaron a querer repartirse que le tocaba a él y que le tocaba a Chucho Ali. Entonces, Chuy, esto no es posible. No es posible que se estén repartiendo el Estado simplemente sin voltear a ver qué se va a hacer con Tabasco. No están pensando en la situación en que vivimos los tabasqueños, Chuy. Están pensando solo, como siempre, solo en repartirse las cosas. Chucho aceptaba, pero... Floricel Medina diga que bueno, que si ya ganó, ya ganó supuestamente Luis Felipe Grahan, que todos tenemos que sumarnos. El mismo Floricel, al igual que muchos, Chuy, lo que están esperando es ver qué les va a tocar simplemente. Y no están pensando en Tabasco, Chuy. Eso no se vale de veras. Ahora, Chucho, ¿acepta a cambio, digo, si le hubieran dado lo que él pedía en el reparto? Claro, en eso estaban, en el reparto. Ahí se quedaron en las negociaciones que no estaba de acuerdo en lo que le iban a tocar. ¿La alcaldía de Centro fue la manzana de la discordia? Todos se trataban de distribuir entre ellos, Chuy. ¿Y qué hacían? Como si fueran manzanas, como si fueran tortas, las que se están distribuyendo a ver a quién le toca más. ¿Y cuál era la actitud de Georgina y de Pancho mientras esto sucedía? El caso de Georgina y de Pancho, Chuy simplemente les hicieron el comunicado y hasta ahí, hasta donde yo me enteré. ¿No estaban juntos? No, no estábamos juntos. ¿Entonces cómo te enteras de esto que sucedió? Ah, porque yo estaba ahí en comunicación con uno de los dos, con uno de los dos que te digo que estaban discutiendo esto y allí nos estábamos comunicando cómo iban las cosas. Ah, uno de ellos dos es quien te cuenta todo esto. Claro. No podemos saber quién es él ese. Por atención ahí a que me estuvo diciendo cómo iban las cosas, Chuy, te pido que no me hagas decir el nombre, por favor. ¿Y a ti qué te propusieron? A mí me propusieron que yo podía ser diputado federal, me propusieron, hasta me estaban ofreciendo una o dos delegaciones si ganaba Peña Nieto, me estaban ofreciendo que podían ponerme de acuerdo con Luis Felipe para que me diera una secretaría y la verdad, Chuy, yo dije que yo no iba por las posiciones. Lo de menos, Chuy, es que yo tengo un cargo u otro cargo. Yo no tengo problemas, hombre, yo no ando buscando trabajo. Yo estoy luchando por que las cosas puedan cambiar en Tabasco, Chuy. Me da pena, me da tristeza ver tanta pobreza en todo el Estado, Chuy. Gente que vive enferma precisamente porque acabaron con el sector salud, Chuy, y no es posible que el que acabó en cinco años con lo que habíamos construido en 18, 20 años en salud, hoy hayan destruido totalmente todo lo que es el sector salud y ahora resulta que él va a ser el candidato a gobernador del Estado. Se acabó con el sector salud, en cinco años, Chuy, pues ahora va a acabar con lo que le deje Granier del Estado de Tabasco. Ahora, este, vamos a tratar de reconstruir un poquito esto, este, Baristo. Perdón, Chuy. Vamos a tratar de reconstruir un poquito esto. ¿Quiénes estuvieron juntos los cinco en algún momento, independientemente de la entrada a la Junta? No, nos tuvieron separados el caso de Georgina, de Pancho Herrera y yo, sí, llegamos a estar en una sala juntos. Pero no con Luis Felipe y con Jesús Salí. No. Ellos estuvieron en una reunión, como quien dice, y ustedes tres en otra. No, ellos estaban primero aparte y luego ya los sentaron a platicar a ambos. Ah, ok, separados y luego. ¿Quién estuvo presidiendo? El que presidió la reunión era Pedro Joaquín Cogu, el presidente del partido. Pero en el caso de las discusiones entre Luis Felipe y Chucho Alí, el que presidía era Miguel Osoyo Ocho, que es el representante de Peña Nieto. ¿Qué otros personajes estuvieron ahí, Baristo? Solo el delegado del partido. ¿Por ahí trascendió que también el licenciado Benito Neme estuvo presente? No, no, hasta donde yo vi, hasta donde yo entendí, solo estuvo Miguel Osoyo Ocho, que es el representante de Peña Nieto en el partido. ¿Sabes tú lo que le propusieron a Gina y a Pancho? Hasta donde tengo entendido, por lo que estuvimos platicando, no les ofrecieron absolutamente nada, ni a uno ni a otro. Jesús Salí quería, la alcaldía me dice, ese centro ¿para quién? No, empezaron a discutir ellos qué posiciones iban a repartir. Ya previamente el gobernador del estado había, le había dado nombres de quienes quería para las posiciones en todo lo que se va a repartir al Comité Ejecutivo Nacional, que Felipe iba a la gobernatura del estado, que Mayán se iba al Senado de la República y qué bueno que se platicara con Chucho Alí para que ocupara la segunda posición de senador y algunas otras cosas que le iban a entregar. Ahora, dices que las encuestas nunca existieron, que no se las enseñaron. las encuestas porque eso sí lo vi directamente Chuy, no se me enseñaron ni a Pancho Herrera, ni a Georgina Trujillo, ni a Michuy. Ahora, es un hecho esto, Humberto Mayán se irá al Senado. Eso es lo que ellos ya tenían propuesto. ¿Y Alí irá como segunda fórmula? Jesús Alí lo que quería era ser senador en primera fuerza y ahí estuvieron discutiendo el asunto. ¿No hubo entonces arreglo al respecto? Hasta anoche, Chuy, hasta donde supimos, no llegaron acuerdos, precisamente porque están viendo que otra cosa más se van a repartir entre uno y otro. ¿Y ahora qué va a pasar con Evaristo? Chuy, yo dije que yo no voy a seguir, que yo no voy a contribuir para que sigan acabando con el Estado. Conmigo no van a contar, Chuy. Y desde luego que yo en el transcurso del día voy a sentarme con la gente que me ha hecho favor de acompañarme en este proyecto para que juntos decidamos lo que vamos a hacer. De entrada yo no voy a apoyar a ellos porque se van a quedar seis años más con Tabasco y si en cinco años casi han destruido al Estado en lo que queda vamos a tener que salirnos todos los tabasqueños a buscar por otro lado. Tomás. Me voy a reunir con la gente para ver qué es para decidir qué es lo que vamos a hacer. Ese va a ser con el equipo que tengo de coordinadores en cada municipio y el domingo Chuy vamos a yo voy a presentar mi informe como presidente de la asociación civil Feli Fulgencio Paradisini me voy a reunir con la gente que tenemos una buena parte de la gente que tenemos en todo el Estado para que con ellos también acabemos de decidir cuál es el camino que vamos a tomar. Yo te quiero decir yo voy a seguir luchando para lograr el propósito de llegar a ser candidato a gobernador del Estado las encuestas que yo mandé a hacer el mismo fin de semana porque sabía yo lo que iban a hacer esas encuestas dicen que yo tengo 18 puntos arriba de Jesús Salí pero tengo 22 puntos arriba de Luis Felipe Grajan Zapata según qué encuestadora de acuerdo con la encuestadora que yo trabajé ¿Cuál es ella? Mendoza y Asociados es una empresa de Puebla que me trabaja bien ahora este esto qué quiere decir te reúnes hoy tomas un acuerdo recoges tus canicas esto es tu estructura electoral y la pones al servicio de alguien en particular esto es podría ser algún partido de oposición te decía que hoy me reúno con una de la parte una parte del equipo que me ayuda y desde luego preparando todo para el domingo que vamos a hacer esta movilización para que ahí en una plaza pública tomemos el acuerdo de qué es lo que vamos a hacer pero una una opción sería ir a trabajar con la oposición de acuerdo a lo que a lo que decidamos una de las opciones la gente que sigamos dando la lucha al interior del partido o si simplemente deciden que vamos por un partido de oposición no se trata del partido ni se trata de las posiciones se trata de que defendamos a Tabasco de las garras de esta gente que cada día los empobrecen más ahora tú estás dispuesto a ir a la convención de delegados todavía yo en ningún momento estoy convencido de eso porque yo sé que la convención la tienen manejada ellos al igual que manejaron las encuestas esto es definitivo rompes con quién con el CEN con la dirigencia estatal con el PRI en general yo estoy de entrada decidiendo que no voy a apoyar para que ninguna de esta gente pueda quedarse con el estado de Tabasco lo demás lo vamos a decidir entre hoy y el domingo en una asamblea pública a Floricel Medina a Mieriterán a Nicolás Bellicia que ayer incluso anunció buscará el Senado ¿sabes si le ofrecieron algo? no 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 tengo entendido nada de eso y pues me imagino que van a esperar que se pongan de acuerdo aquellos para que de lo que sobre le empiecen a repartir a los otros la imposición que a lo que tú llamas imposición ¿quién la realiza? ¿el CEN? ¿el Comité Directivo Estatal? ¿el Gobernador del Estado? el interesado Chuy en que quede en que quede un amigo de él en que quede alguien que le pueda que le pueda cuidar las espaldas cuando salga del gobierno que es Andrés Granier Melo Chuy él es el que impuso prácticamente o quiere imponer al candidato porque todavía no se ponen bien de acuerdo él es el que impone y él es el que está diciendo en qué posiciones y desde luego que el Comité Ejecutivo Nacional sea prestado para que de esta forma se distribuya al partido las posiciones Baristo ¿quieres agregar algo? Solo agradecerte Chuy la oportunidad e invitar al pueblo de Tabasco a que no permitamos doctor que ellos se queden seis meses más con el Estado de Tabasco que ojalá muchos de ellos me puedan acompañar Chuy en esta lucha que vamos a seguir que vamos a seguir emprendiendo que invito a todo el que pueda ir el domingo estamos citando en la Plaza de la Revolución a las diez de la mañana para que nos acompañen a que tomemos la decisión Chuy no es posible de veras Chuy que ellos sigan gobernando Tabasco si a eso se le puede llamar gobernar doscientos mil millones de pesos Chuy que han manejado que han tenido en sus manos y todo Tabasco está en total desastre con un millón trescientos mil habitantes que viven en pobreza y setecientos mil de ellos que viven en pobreza en pobreza alimentaria Chuy bien ocho con trece Baristo posibilidad de unidad en el PRI si se pusieran de acuerdo al final de cuentas Chucho Ali Luis Felipe este Mayans Gina Pancho este Nicolás Bellicia en fin los otros puede ser Chuy que entre ellos tengan una supuesta unidad tan luego le repartan a cada quien algo de lo que ellos tienen y desde luego que algunos le van a dar migajas de lo que le sobre a ellos y bueno desgraciadamente algunos de ellos van a aceptarlo supuestamente en pro de la unidad pero solo lo que les interesa a la mayoría Chuy son las posiciones yo la verdad Chuy trato de ser congruente siempre de lo que digo con lo que hago yo dije que no iba a aceptar ninguna posición Chuy y no voy a aceptar nada Chuy porque por primera vez ahí en Tabasco tenemos que ser congruente los tabasqueños o cuando menos los políticos decir de lo que diga uno hacer exactamente lo que diga y no estar engañando al pueblo de Tabasco Chuy tú o cualquiera de los otros de los otros cuatro hablaron en algún momento con Miguel Alberto Romero a la salida yo saludé a Miguel Romero que allá también lo tenían en un cuartito escondido este mientras acá estaban decidiendo las cosas muy bien pues gracias este hablaste en algún momento cuando terminó la reunión con Luis Felipe o con Chucho no me propusieron que yo hablara con Luis Felipe yo dije que no tenía absolutamente nada que hablar yo no voy a contribuir a que sigan acabando con el estado y con el pueblo de Tabasco pues de nueva cuenta muchas gracias te envío un saludo doctor muchas gracias hasta luego el diseño barista Hernández Cruz ha escuchado usted su posición sus datos sus revelaciones lo que sucedió en su perspectiva en su percepción en su visión de las cosas en su vivencia un rompimiento sin duda pues este digo después él siempre ha sido muy duro para hablar un cisma pero ahora no solamente duro pues ha sido prácticamente ruptura no sé si valga si exista la palabra ruptural su exposición no este ya dio un paso más allá de y bueno Humberto Mayanzi tenía un plan B va a ser senador según nos dice Baristo según dice Baristo que podría que podría confirmarse en pocos tal vez tal vez por eso el silencio de Humberto el silencio después de decir me hago a un lado y guardó silencio y no ha dicho mucho o tal vez muy poco en torno a la sucesión ya no habló de intereses mezquinos sucesorios aquello que dijo en su momento y la explicación que prometió dar en este medio y que no ha ocurrido se deberá que me la acabo de encontrar y me dijo no voy a ir voy a ir así así me la encontré hace 20 días eso que no ha ocurrido